Hola a todos, aquí estamos en Café Racer Spirit en el taller y bueno, hemos colocado esta moto BMW R80 ST, la hemos subido al elevador y con idea de empezar el trabajo de customización. Esta es una moto que teníamos muchas ganas, la vamos a hacer a nuestro criterio, ya tenemos la idea bien clara, iremos avanzando, si alguien la quiere coger a medio camino y rematar la faena, es decir, terminarla a su gusto, bienvenido será el cliente. Bien, nuestra idea va a ser por de pronto sustituir el depósito, trabajo como siempre, vaciado a bajo asiento, asiento a medida, subchasis y demás, guardabarro se hará a medida igualmente, se respetará el tren delantero, es decir, las horquillas no se cambian y las llantas de radio igualmente se dejarán. Como veis, la cola de escape sale elevada y tenemos idea de dejarla a ras de suelo, es decir, con la parte final anulada y sustituida por una cola de escape, pues podría quedar hacia esta altura o subirla un poquito, pero sin duda retirar esta parte final que quedaría muy larga una vez recortado y haciendo el subchasis característico en las BMWs. Como sabéis, aquí está la batería, esta es su posición original con su soporte y una vez modificamos la moto con el subchasis, etc., se puede recolocar en dos alternativas, opinamos. Entre asiento y subchasis, o la mejor será anulando esta panza silencioso, ubicándolo en esta altura con unos nuevos soportes. Esta es una BMW R80ST, totalmente original, se ve que está repintada, son 91.000 kilómetros, casi 92.000 los que indica, y bueno, como veis la moto perfecta no está, está al uso, los colectores no están nuevos precisamente, pero es una moto que está bastante bien cuidada, teniendo en cuenta que es del año 80 y largos, 80 y tantos, no me arriesgaría a decir, dispone de ITV y la convierte en una buena cantidad, algún punto de óxido, alguna zona oxidada dentro de las barras horquilla, ahí se ven mejor en la parte superior, no afectaría para el recorrido inferior. Si se quisiera hacer una restauración perfecta y total, pues sí que es conveniente cambiar las barras, que rondará como los ciento y pico, 140 euros cada una, más luego ya la instalación. Luego, por supuesto, también siempre que se cambian las barras, es conveniente cambiar los retenes igualmente. En cuanto a las llantas, pues bueno, nuestra idea es dejarla con una limpieza, eso sin duda, porque veis que entre los radios que enfoque bien está sucio directamente, una buena limpieza, va a ganar mucho, y no tenemos en mente restaurar. Restaurado todo luce más bonito y mejor, pero bueno, hay que tener en cuenta que no van a ser motos de museo, ni de exposición, sino que son motos para andar. Entonces, bueno, vamos a hacer un buen lavado de cara. El depósito de gasolina lo vamos a cambiar por otro modelo BMW de los mismos años. Aquí tenemos el cuadro, velocímetro cuenta revoluciones, también lo sustituiremos. El manillar, ¿qué haremos con el manillar? Pues seguramente retirarlo. Como veis, ahora es un manillar en altura, en posición Brad Style, y el enfoque, que no lo he dicho, queremos inclinar esta moto, darle un aire más que a Ferrazzer. Entonces, lo que se puede traducir en asiento con la joroba, con el colín, y unos semimanillares que pueden ser como estos mismos, que tiene la Honda CB4, bueno, esta es una Blainack, que como veis, se anclan directamente a las barras, o si no, se podría aprovechar, digamos, la tija para poner un manillar tipo Clubman. Todavía está por ver, por definir. Lo que sí está claro es que vamos a modificar la parte trasera, depósito, retirar tapas, escape final, reducirlo a la parte del silencioso, guardabarros delantera a medida, y me gusta mucho, bueno, ya veis, la moto es que está sucia, sucia, pero bueno, esto es lo de menos. Neumáticos, ¿qué vamos a hacer con los neumáticos? Esto es una especie de neumáticos mixtos, tienen ya su desgaste en la parte central. Vamos a poner unos de carretera, para una conducción Ferrazzer apropiada. Carburadores Bink, la verdad que esta moto está muy, muy bien. Monobrazo, monoamortiguador, hice un vídeo anterior en la que la comparaba con la BMW R80 GS, que hay muy pocos puntos en común, siendo la GS la que se cotiza mucho. Ya no la tenemos, hice una comparativa justo allí. Mira, justo me he enfocado para aquí, esta sería una R80 RT. Hasta el color del depósito de gasolina es rojo, bloque motor exactamente igual. Esta tiene llantas de aleación y un depósito de gasolina diferente. Y esta tiene llantas de radios, que sin duda opinamos es un plus, por eso del toque más clásico. Las llantas de aleación están bien, pero para una modificación así retro, sin duda la gente apuesta por las llantas de radios. Carburadores Bink, una moto de 800 centímetros cúbicos, así que potencia más que suficiente. Freno de disco delantero, tiene uno. Tenemos otras BMWs que son las R100, aquí. Estas ya veis que incorporan doble. Unos buenos frenos Brembo, ahí tenemos otra. Estas son de los años 80 y tantos, uno o dos, si no recuerdo mal. Y aquí nos limitamos a un solo freno, que no es que frene poco, frena suficiente. Lo que hay que conducir es con cabeza. Un poco mullido esto, tendremos que revisar bien el sistema de freno. Purgarlo si es caso. Está la llave puesta. No sé si va a arrancar. Porque esta moto la teníamos parada hace un tiempo. Me voy a arriesgar, no prometo nada. Guifo para abajo. Y le damos. Fijaos que sonido más limpio. Por supuesto, habrá que revisar los carburadores y demás. Habrá que dejarla al día perfecta. Matrícula Barcelona. Esta moto la compramos en Barcelona. Así que bueno. Ya perdonaréis todo este caos. Pero bueno, al final se dedica mucho tiempo a ordenar. Y qué más quisiéramos que tener todo ordenado. Pero bueno, que esté todo desordenado significa que hay trabajo. Y que estamos avanzando bien. Así que bueno, vamos a centrarnos en la moto. Esta casa es la del filtro del aire. El escape homologado tiene su referencia. He dejado el aire tirado, como veis. Siempre es conveniente, pues bueno. Dejar el aire tirado se recomienda en el tiempo que te da para ponerte el casco. Voy a probar quitarlo. Perfecto. Bueno, y tan perfecto que ha terminado muriendo. Cierro, apago y cierro el grifo. Bueno, pues bueno, esto sería una moto con la que nos vamos a meter. Tenemos muy buenas ideas. Se podría adaptar cualquiera de esos depósitos, pero se ve desde aquí incluso. A ver, hago zoom. Que me apañe. Depósito verde o depósito naranja. Ya veis los del fondo. Los depósitos BMW, Toaster. ¿Cuál de ellos pondríais? La verdad que los dos son buenas opciones. Y bueno, ya por comentar un poquito más acerca del taller. Proyecto RC30. Ya veis, avances, carenado, las ópticas, velocímetro. El depósito tiene un tono diferente. ¿Y esto por qué es? Porque este depósito que venía en esta fibra no adaptaba bien en este chasis, digamos. Primero, porque este depósito que se facilitaba con el resto de componentes va apropiado, es decir, va específico para la RC30 fase 2. Siendo esta la fase 1, el chasis es un poco diferente y por la caja de aire, del filtro de aire que está justo debajo del depósito, hacía que topase. Entonces, bueno, hubo que modificar la parte interna, la parte de abajo, que de esto se encargó otro profesional. Hemos recibido el depósito y ya veis que tiene mucha mejor forma. Ahora, bueno, nuestra tarea va a ser centrarnos en el asiento, correctos anclajes para el carenado. Como veis, esto ya va tomando forma y el proyecto avanza. Luego las otras dos BMWs recién. Tendremos que dedicarles igualmente tiempo. Y aquí tenemos una CB4, lo que decía antes, es una Blainac 900, preparador francés de la época. Le falta una tapa lateral, bueno, tiene condiciones mejorables. Las llantas, por ejemplo, son súper especiales, son de magnesio. No se ven. Este es un modelo SS, como Spirit, Super Sport, de los años 76-77. Y debían de, bueno, y originalmente llevaban llantas de radios. Pero como avance de la época, sacaron las de magnesio. Y muchas personas y fabricantes, bueno, apostaron por incluirlas como novedad. Colectores en buen estado. El motor está muy bien. Y lo que vamos a hacer con esta... 10.000 kilómetros. No son los 10.000 kilómetros. La verdad que en algún momento han dado sin sirva o algo esta moto. Pero bueno, lo que vamos a hacer es ponerla en marcha, acudir a ITV y darla de alta. Porque esta está dada de baja. Así que bueno, antes de ponernos a restaurar y a hacer nada, documentación en regla. Que hay gente que se pone a modificar motos cuando están de baja, cuando están a nombres de fallecido. Hay que hacer las cosas bien. Primero, documentación, que esté ok. Mecánica, que esté ok. Y con todo ello, customizar. Pero antes de customizar también hay un paso muy importante. Que es anticiparse a la homologación. Porque la gente muchas veces modifica sin criterio. Y luego termina la moto, se encuentra con que no puede homologarla porque ha hecho ABC mal. Es decir, ha puesto no sé qué, por ejemplo, un faro no homologado. El intermitente lo ha puesto aquí, que es una posición demasiado atrasada. Entonces, bueno, hay que tener en cuenta qué se añade al proyecto y dónde se añade. Pues bueno, eso sería todo y seguiremos informando. Un saludo.